Por fuera, una lujosa mansión ubicada en la zona más exclusiva de la capital. Por dentro, un espeluznante templo de la temida mafia del Dragón Rojo de Taiwán. Amurallado, enrejado, con aislantes de sonido y vigilancia durante las 24 horas del día. Así, era el recinto donde 44 víctimas de origen asiático, entre hombres y mujeres, eran explotados laboralmente. Donde apenas comían y dormían solo cuando el cansancio vencía al miedo. Indican de que ellos habrían sido captadas en su país de origen, en Malasia, bajo la falsa promesa de que iban a trabajar en casinos o tragamoneas en nuestro país. Toda vez de que ellos tienen cierta experiencia en dicha labor. Todos, según la policía, habrían ingresado al país vía aérea. Pero ya cuando han llegado al Perú, han sido recogidas por estos dos ciudadanos peruanos en diversos momentos del mes de septiembre. Y han sido trasladados a hoteles de Miraflores y San Isidro, mientras estaban alquilando y acondicionando este inmueble en la planicie. Una vez dentro, no volvieron a salir, hasta que dos mujeres escaparon y llegaron hasta la comisaría. Presuntamente, el lugar era una especie de call center desde donde se realizaban llamadas extorsivas a Malasia y Taiwán. Los victimarios son estos hombres que en su cuerpo llevan la marca del dragón. Extorsionan, amenazan, secuestran y asesinan todo con absoluta frialdad. Lo hacen desde hace muchos años, escondidos en las sombras de esta ciudad, que alberga una importante comunidad asiática, que prefiere guardar silencio cuando despierta el dragón rojo. Mayormente, tratan o afectan directamente a sus con nacionales, a la gente que tiene este tipo de, quizás por decir así, este ámbito cultural, ¿no? Asiático, por decir. Chifas en el centro de Lima, Linse, San Luis y otros distritos eran el blanco de esta organización criminal. Luego de recibir amenazas escritas a mano y en su idioma, los empresarios asiáticos que pretendían seguir con vida debían pagar miles de dólares. Si alguien se atrevía a denunciarlos, firmaba su sentencia de muerte, como la reina de los textiles de Gamarra, Jenny Mendoza Palacios, quien denunció por estafa a una mujer china autoproclamada novia de uno de los miembros del dragón rojo en Perú. Uno de los líderes conocidos de la mafia del dragón rojo en Lima era Chen Xenping, capturado por la policía. Detención que, se pensaba, cortaba los tentáculos de la organización en el país, hasta ahora. Afortunadamente, las 44 víctimas se encuentran a buen recaudo. Coordinamos también con una ONG, conocida como la OR, que es Operación Ferrocarril Subterráneo, que nos ha brindado para el alojamiento de estas personas en un ambiente, mientras duren estas diligencias preliminares. Pero lo más importante, estamos coordinando con su embajada, tanto la embajada de Malasia, para poder de alguna manera posteriormente retornarlos a su país. En tanto, el Poder Judicial evalúa la detención preliminar para los siete ciudadanos taiwaneses y los dos peruanos involucrados.